Lamento y me solidarizo con las víctimas del incendio de la República Checa de estas pasadas semanas donde se ha cobrado la vida de ocho personas con discapacidad psicosocial. Estas ocho víctimas se podían haberse evitado y este incendio pone de manifiesto todo lo que está mal en las instituciones residenciales que en muchos casos obligan a estas personas a vivir en ellas. En la Unión Europea más de un millón de personas viven en centros de este tipo. Lo que defendemos y por eso esta semana hemos enmendado la Estrategia de Discapacidad 2030 para que se destinen también fondos regionales y se apueste decididamente porque las personas con discapacidad vivan en su entorno. Por ejemplo, impulsando la figura del asistente personal. Lo que queremos es que la discapacidad esté incluida en todos los ámbitos de la vida diaria.